Muy mal que se esté quemando combustible, ¿verdad?, para producir energía eléctrica y que la refinería pues también siga produciendo una gran cantidad de diversos contaminantes. Tenemos una mesa de trabajo ya permanente con ESMAO, con la jurisdicción sanitaria, la Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios, por parte de salud. Hay muchas más personas involucradas en el proceso, pero pues sí, el llamado es a las personas a que se cuiden. También estamos haciendo vigilancia epidemiológica justamente de enfermedad respiratoria. Hay un incremento de alergias, de compusitis, de dermatitis y hay otros efectos a largo plazo que vamos a tener que estar monitoreando si tiene alguna relación con alguna enfermedad, no solo crónico-degenerativa, sino con plástica, que no lo sabemos en este momento. Por lo tanto, parte de esta estrategia es la vigilancia epidemiológica, que debemos hacer todas las instituciones que atendemos a personas en materia de salud en ese municipio.